Con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de las embarazadas y disminuir las complicaciones durante el parto, se realizaron importantes mejoras infraestructurales en las casas maternas María Ernestina Flores, de la cabecera departamental de Rivas y la casa materna Blanca Arauz de Tola. Esta mejora en general ha sido la parte eléctrica, cocina, mejoras en los baños, se ha puesto también en este caso de Tola un tanque para garantizar el agua las 24 horas del día y las dos están pintadas en su totalidad. Y también ha incluido la compra de máquinas de coser y algunas mejoras en los consultorios también que atiendan a las embarazadas diariamente. Para estos proyectos se invirtieron más de 400 mil córdobas en ambas casas, esto con fondos provenientes del gobierno de China-Taiwán. Hemos comprobado que con nuestro pequeño apoyo siempre se han hecho muchos trabajos, mejoras para las casas maternas. Yo creo que las mujeres que están a Bergan acá en casa materna se lo merecen, se lo merecen porque ya tienen hasta ahora 178 casas maternas. Es un buen sistema, una buena estrategia para proteger los derechos de las mujeres, garantizar su salud, su parto. Con estas mejoras se garantizarán y se ampliarán las atenciones previas y después de sus alumbramientos a las mujeres de las zonas rurales de estos municipios. A mí me sirve porque yo soy de largo, como decir, cuando me ponen tratamiento porque yo parezco bastante infección renal o la maduración de los pulmones, yo estoy aquí. Cuántos días pase yo estoy aquí, como casualmente, si me ha escapado de venir mi bebé, he estado varias veces acá para recibir reposo y tratamiento. Pues es un beneficio para nosotras las embarazadas y nuestro bebé, pues, para que todo nos salga bien. Y así como somos de largo, pues, no sirve que nomás nos llevan al hospital, cualquier cosa. La casa materna de Rivas tiene capacidad para albergar a unas 15 embarazadas y la de Tola a 12. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.